¡Sí, sí! ¡Echeví, Territorio, dice! Sonido superbeño, saludos, conocidos Y pobre corazón, que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber más Ni un poquito de ti Sí, culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasoropé Que es lo que tu piel El amargo de ser ¡Hasta acá! 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 ¡Hasta aquí! Y nunca más volveré Mi corazón está herido Y no quiero saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Dejaré Y nunca más volveré Mi corazón está herido Y no quiere saber Ni un poquito de ti Sonido extraña colombiana Sonido cyber Y sonido timbalero Y para los palomos Hasta la mix, mix, gol, fan Mix y Gilman Sonido venecia De los hermanos Galito Sonido fascinación latina Y vamos con el aplauso para las chicas Sonido nevachoc Los hermanos recetis Bueno, vamos a ir bien rapidote Porque tenemos el tiempo bien contadote Hay una canción Que gracias a toda la gente de la Unión Americana Y de acá Disquitos Vamos hasta allá atrás compadre Ya aquí Díganme aquí Este, bubu Cumplo buena Kari 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 Ey, ey Vamos a hacer esto Lo vamos